Hola chicos de Cuarto Primaria, es un gusto volver a trabajar con ustedes el día de hoy en la hoja número 6 y vamos a ver las gráficas, vamos a insertar una gráfica utilizando el cuento de recitos de oro y vamos nosotros ahorita a hacer un breve repaso de los tipos de gráficas tenemos gráficas que son de columna como estas y tenemos gráficas como estas redonditas que nosotros le llamamos gráfica de pastel pero también se les llama y su nombre correcto es gráfica circular tenemos este tipo de gráficas que es de barra vamos a ver aquí, esta gráfica lineal se llama lineal porque como puedes ver la presentación de los datos es en forma de línea y presenta una variante, eso quiere decir que hay un cambio de algo que va de menor a mayor y luego baja a diferencia de estos, como puedes ver esta se presenta como un porcentaje de algo que predomina más y predomina menos por ejemplo cuando hay con esto que está pasando el coronavirus podríamos colocar países de los que hay menos a los que hay más y en la circular podríamos colocar países que predomina y países que no tanto predominan o sea que donde hay más y donde hay menos en cambio esta gráfica lineal nos presenta un cambio por ejemplo si nosotros pudiéramos decir la temperatura con este caso de enero de 10 grados y febrero fue entre 12, 13 y 14 y nos vamos guiando por los números de aquí mira, entonces esta presenta una variante, no es como la gráfica de barras ni como la de columnas la de columnas también nos presenta algo que va en cúspide o sea que nos presenta un porcentaje de lo que hay más y lo que hay menos en este caso nosotros vamos a trabajar con nuestro cuento recitos de oro y vamos a presentar como es que recitos dejó la casa de los osos después de haber pasado para ello vamos a ir a excel y como puedes ver yo aquí ya tengo mi tabla aquí está mi tabla y tengo mi gráfica vamos a iniciar con la explicación de cómo vamos a extraer los datos que está muy fácil la historia narra que recitos entró a la casa y que olvidándose de la educación que es algo que no debemos de olvidar entró a esa casa y tocó todo lo que pudo pero dentro de lo que tocó dejó cosas dañadas o vacías en este caso lo primero que hizo fue que se acercó a la mesa y vio tres tazones dice que había un pequeño uno grande y otro todavía más grande podemos saber un pequeño, un mediano y un grande y comenzó a probar las sopas pero la sopa del más grande estaba muy caliente por lo tanto pasó al mediano y me pareció que estaba muy fría y luego pasó por un tazón mucho más pequeño que si le gustaba y se la tomó toda luego continuó y probó las sillas pero la grande estaba muy dura para ella la mediana muy blanda y decidió sentarse en la más pequeña que les resultó muy comodísima pero como no estaba acostumbrada a llevar tanto peso la sillita poco a poco fue cediendo y Rezitos la rompió ¿verdad? entonces decidió seguir caminando y encontró la habitación en donde encontró muchas camas había una muy alta la otra estaba muy baja y luego encontró una pequeña cama tan esponjosa y cómoda que se quedó totalmente dormida luego como vemos aquí ella desarrolla la historia la explicación de cómo vamos a extraer los datos y hacer nuestra gráfica yo voy a iniciar colocando aquí que en este caso yo le voy a colocar de título travesuras de visitos de oro recordemos que si está muy grande yo yendo aquí entre la A y la B de columna ¿verdad? con este icono yo puedo hacer más pequeño o más grande aquí voy a colocar que fue lo que encontró visitos en este caso fue tazones fueron sillas y fueron camas yo voy a agarrar aquí y puedo ir colocando de una vez la letra que a mi más me gusta voy a ir haciendo de tamaño así y si tú miras que queda muy grande puedes hacer para abajo y recordemos ajustar texto voy a seguir trabajando acá voy a colocar el nombre de los personajes afectados que es mamá voy a agregarle mamá oso y al siguiente le voy a colocar papá oso y oso y vamos a hacer un recuento de lo que pasó el tazón de mamá oso fue afectado no porque estaba lleno el tazón de papá oso tampoco porque estaba lleno el diosito claro si fue afectado porque el recito de oro entonces hubo ya una pérdida de algo que os dejaron en su hogar sillas la mamá la silla perdón la silla de mamá oso estaba en su lugar correcto no le pasó nada lo mismo pasó con la de papá oso pero que pasó con la de osito se quebró correcto entonces hay otra pérdida vamos a ir con las camas todas las camas que encontró recitos de oro todas las utilizó y las probó pero vamos a ver cuál fue la afectada en este caso como podemos ver mamá oso pues no porque estaba muy alta ¿verdad? papá oso tampoco porque estaba alta y osito pues osito si se vio afectado porque ahí la encontró más no hubo eso quiere decir que no no le afectó la vamos a poner como que no afectó vamos a poner el dato en uno porque no pasó nada ahí ya teniendo esto yo voy a agregar lo que tú ya conoces ¿verdad? que es un borde voy a poner borde le voy a colocar relleno también el color que más te guste yo voy a utilizar diferentes rellenos y le voy a explicar lo que a mí más me gusta esto lo voy a dejar en blanco y voy a seleccionar toda la tabla que acabo de hacer que está muy fácil luego voy a ir a la ficha insertar voy a mi gráfica de columnas y puedo escoger columnas en 2D que son las que están aquí como tú puedes ver o en 3D la forma cilíndrica de cono o la forma de pirámide todas son de columna porque van hacia arriba la variante o lo que cambia ahí es la forma que tiene forma de cono forma de pirámide forma de un cilindro en 3D o en 2D yo te voy a mostrar si yo escojo en 2D me aparece así mira de esta manera si yo escojo la columna de cilindro me aparece de esta manera yo en este caso voy a escoger una columna en 3D mira y ya se hace más como que resalta yo lo puedo mover así con este icono o buscando la esquina lo voy a hacer más grande o más pequeño yo voy a correr un poquito la hojita y voy a correr aquí o como te decía buscando aquí la esquina tú lo puedes hacer más grande o mucho más pequeño ¿verdad? yo ya lo moví para que tú lo puedas ver bien y voy a empezar haciendo los cambios si yo ya no selecciono la gráfica aquí desaparece la parte donde yo puedo modificar y si yo le doy clic a la gráfica reaparece en este caso voy a insertar perdón voy acá la parte de herramientas de gráfico y yo puedo ir cambiando mira la parte donde dice diseños de gráfico yo puedo ir haciendo una variante de los gráficos que yo desee voy a ir escogiendo el que más se acomode a la presentación o a los datos que yo quiero presentar en este caso yo voy a dejar este y voy a ir agregando aquí el diseño y estilo de diseño tú puedes ir variando el color la forma el tamaño que tú deseas si tú lo quieres con un negro aquí hay una opción pero te voy a mostrar otras opciones también para que tú puedas ir modificando voy a cambiarle el nombre al gráfico y para eso le doy clic aquí y mi título era correcto las travesuras las travesuras vamos a agregarle mayúsculas las travesuras de ricitos ricitos de ahí yo puedo ponerle la letra también que a mí más me guste solo lo selecciono y voy a ir cambiando de esta manera mira que bonito voy a ir aquí en esta parte voy a darle clic mira que puedo darle clic aquí en el título aquí en la leyenda atrás donde sigue a sus camas o aquí en el gráfico o atrás del gráfico yo voy a darle clic aquí mira este cuadro este cuadro que yo lo puedo hacer más grande y más chiquito y voy a ir a formato yo puedo darle lleno y mira lo que sucede va a cambiar atrás aquí en este caso voy a hacer un color algo cuadro y si no hubiera el color que yo deseo pudiera más colores así de esta manera aceptar mira yo ya creo un color voy a ir aquí al título estoy seleccionando el título y yo puedo ir a esta parte donde aquí las letras ya van a cambiar mira pero que hice antes seleccioné donde estaba el título eso es lo primero que hice mira y voy a ver uno que se mire que se mire correcto porque aparte de eso lo puedo agregar diseño yo debo de ver que se mire muy bonito ya lo puse mira que otra se mire y voy a ir a escoger aquí yo le puedo cambiar de color a cada línea mira a cada columna voy a seleccionar la azul si yo pongo marco aquí tazones voy a rellenos me van a cambiar solo el color de los tazones de los tazones que marca la tabla si voy a sillas voy a rellenos y le voy a cambiar solo a las columnas de sillas y voy a cama vuelvo a relleno y yo voy a ir ya cambiando si no tengo color que yo desee yo lo puedo ir creando mira este para ir combinándonos con los verdes mira que bonito me quedo voy a ir a mi tabla mira esto mira como cambia aquí arriba aparte está aquí y aparte está aquí yo voy a ver aquí aquí me está diciendo las de líneas mira hay variedad de líneas yo le voy a poner una gruesa o una delgada en este caso voy a ver una que se combine y que se mire pues más muy bien tampoco que se mire saturada así con mucho pero que sí se note voy a dejar esta en este caso y como puedes ver yo ya hice los cambios a mis gráficas y aquí aquí se presenta como queda aquí quien fue el más afectado según la gráfica si solo mostramos la gráfica mamá oso papá oso u osito correcto correcto el más afectado fue osito porque si podemos ver no tiene ni la columna de trazón eso quiere decir que no lo tiene ni la columna de silla o sea que de las travesuras de rocitos de oro el más afectado fue osito vamos a ver aquí algo más se puede cambiarlo también aquí mira esta línea de hacia abajo de hacia abajo aquí está aquí abajo la voy a cambiar también y como lo hice le di clic aquí aquí también le puedo cambiar de color a el cuadrado que está adentro esta gráfica mira ahí está mira mira que es diferente seleccionarlo y yo puedo ir a relleno de forma mira para ir con recuerda que lo importante es que tienes que ver que conviene y que no se me ha saturado todo de esta manera mira que fácil yo acomodé yo hice los cambios perdón en mi gráfica y como puedes ver aquí en formato yo lo hice en formato y nada más está mira el video lentamente si necesitas regresar y hacer una pausa lo puedes hacer ya que vimos muchas herramientas vimos como cambiarle letra también ponerle un estilo llamado exaltado como un word art ya pudimos cambiar el color de cada columna por aparte podemos cambiar el fondo de la gráfica y podemos poner la gráfica también en 3D o que tenga otra forma mira como hice clic aquí a la gráfica y a formato efectos de forma y mira aquí ya recuerda que recuerda que más que cambiar y que lo mires de muchas formas y que se vea algo atractivo debe de verse mostrado lo he hecho aquí por colocar mira esto de la manera que no pierda lo tengo que colocar así mucho para que no se mire así hasta mira esto pues no nos afecta tanto vamos a ponerle sombra mira como va variando la sombra aquí atrás de los lados mira según lo que yo vaya a ver como en el resplandor mira ahora tengo como resplandor atrás de mi gráfica recuerda siempre siempre que escojas algo tienes que colocarlo colocarlo de manera que se vea bonito que no se sobrecargue de tanto que se vea un trabajo ordenado mira como en el emisén como ya dice era marquito yo en este caso voy a dejar esto y le voy a poner defecto de forma le voy a poner este plano entonces le voy a poner el este para que cumpla y vamos a ponerle ya voy a poner rotación y ponerle de diferentes formas que no recordemos que se tiene que ir mira ¿verdad? al menos lo vamos a aplicar mira que lo que varía es el grado en este caso mira yo en este caso no voy a colocar para que no se pierda porque ya le coloque muchos cambios espero que espero tu trabajo espero que te quede en casa recuerda quédate en casa y si necesitas ver muchas veces el video lo puedes volver a ver espero tu trabajo espero que te quede bien y que Dios te lo diga te extraño mucho y bendiciones nos vemos hasta la próxima clase recuerda que si tienes dudas puedes consultar por los medios que se te dejan en la hoja de trabajo o también puedes consultarlo por medio del correo nos vemos adiós